Una vez al año, si te hace daño y se nota aquí, aquí y aquí. Por eso ReduShaper está aquí para sudar, sudar y sudar donde en verdad lo necesita. ReduShaper aprovecha la energía térmica que genera tu cuerpo en la rutina diaria y la potencia para conseguir calurosos resultados. Suda aquí en los llantitos, suda aquí en los gorditos, suda aquí en la pancita con ReduShaper. Suda, sudas y sudas donde en verdad lo necesita. ReduShaper con Neopower. La capa interna te hace sudar más, la capa externa absorbe la humedad. Lo uso todos los días debajo de la ropa y la verdad sí funciona. Es fácil de poner, me forma la figura y sudo como loca y mi ropa se mantiene siempre seca. Llama ahora por tu ReduShaper y recibe tu segundo ReduShaper totalmente gratis. Aprovecha la oferta, suda aquí donde debes sudar con ReduShaper. Llama ya.